Mamá canta un poquito del mundo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro El pein es de plata fina Pero mira como beben los peces Pero mira como beben por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer La viene salabando y vendiendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando Va caminando solita Y no lleva a Dios nacer Y no lleva más compañía Y no lleva más compañía Que al niño de la manita Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Se acabó María lavaba tendiendo los trapos Pa' que se secaran Pa' que se secaran Pa' que se secaran El niño dormía O se le cantaba Descansando al lado de un pozo A la sombra de un cibre A la sombra de un cibre Los pastores se han parado Antes de llegar a Belén Antes de llegar a Belén Cantaba José María Lavaba tendiendo los trapos Pa' que se secaran Pa' que se secaran Pa' que se secaran El niño dormía O se le cantaba Echando todos los pastores Haciendo de centinelas Haciendo de centinelas Adorando al Rey del Cielo A ver su cara Más bella A ver su cara Más bella Canta José María Lavaba tendiendo los trapos Pa' que se secaran Pa' que se secaran Pa' que se secaran El niño dormía O se le cantaba Por su niño en las rodillas O se le estaba cantando O se le estaba cantando Entra María En un arroyo cercano En un arroyo cercano En un arroyo cercano Más bella José María Lavaba tendiendo los trapos Pa' que se secaran Pa' que se secaran Pa' que se secaran El niño dormía O se le cantaba Cantaba José María Lavaba tendiendo los trapos Pa' que se secaran Pa' que se secaran Pa' que se secaran El niño dormía O se le cantaba 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 O se le cantaba